hola gente soy viex y estoy acá de nuevo jugando austerity en esto que se armó el bardo bueno tengo una buena lista de cosas que hacer yo conseguir el monumento los monumentos y todo lo demás que si son discos los monumentos solamente pero bueno acá donde tendría que seguir en cuanto pueda pero el orden de área polvo de pelo luminosa en caso de no sé qué cosa ahora lo siguiente que quiero hacer antes que nada es armó un yunque porque necesito un yunque obvia razón de que necesito andar juntando cosas siento que había mis en rasteo por acá lo que podía andar haciendo esto para andar arreglando cosas pero si llegó a hacer eso no me va a atender a los efectos esta ya estaba prácticamente destruida así que necesito dar una buena cantidad de oro de hierro a estos pantalos esto sí no importa el color no importa poco nada así que voy a sacarme esto hoy ya está equipando ya tengo de nuevo tengo algo de comer de comida cruda de lo que hago voy a andar y lo que tengo ahí qué estoy haciendo no tengo ni idea estoy caña de pesca tengo no pero puedo hacer una no saque los materiales voy a sacar el hilo vamos a hacer palos si me acuerdo era así no si tenemos un palo todo eso voy a empezar a pescar acá que si bien no sé mucho de pesca de hecho creo que tengo muy poca práctica en eso así que es posiblemente que haga cualquier cosa no me subí porque estaba saltando automáticamente sino porque hay escalera al menos quiero hacerlo una vez para mostrar que puedo y después seguir con esto a ver miren qué lindo que me quedó el anzuelo sigue saltando el agua por todos lados absolutamente el cohete ahí veo algo momento que baja ahí está y así se pesca después de tomarse una cantidad de horas no esto no era era no era este se me fue tengo un pecado voy a poner otro tendría que haber esperado si me gasté un carbón en el cohete tendría que haber puesto más puesto dos juntos porque bueno me lo voy a andar guardando y ahora vamos a ir a no digo que me voy a andar de cabeza pero vamos a andar rompiendo la cara a algún que otro modo me encantaría que la música se ponga a sonar o algo está todo el sonido puesto vamos a andar avanzando rapidito si hemos un spawn o alguna otra cosa lo tenemos que romper también no sé para qué lo demás lo vamos a dejar ahí no 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 qué ciego qué tarado que soy el problema con minecraft es que no puedo andar haciendo todo nuevo me encantaría pero no puedo no tengo absolutamente nada bien el problema con minecraft es que a diferencia de todo lo demás en el juego que jugué puedo usar save state en este no puedo una espada y no tengo nada de hierro para está bien vamos a tener que volvernos para el principio no esto era para otra cosa voy a subir por las escaleras a mostrar lo estúpido que soy justo recién estaba hablando de hacer muy yunque para no gastar materiales al cohete y termino haciendo esto lo único que sé que acá no puedo sacar es piedra toda la piedra ahí esto tiene maldición de ligamiento y eso lo único que hace es que no me lo puedo sacar pero no me da ni armadura pero al menos me queda bien puedo estar alegre de que me queda bien esto también lo gasta así que tratando de hacer eso no sé si está sonando que andan mal de estos auriculares no está sonando todo lo que sea que tiene que sonar los auriculares andan medio raro vamos a botarme toda la madera vamos a seguir volviendo a explorar por acá acá está este cofre que tiene lianas no más pero lo voy a agarrar esto las lianas no me sirven de nada así que con esto agarrando lo que hay acá acá tenemos el dropper este pensador vamos a hacer un par de palos hay que hacer madera una espada ya tengo así que lo puedo hacer en caso de que me haga falta algo de comer me falta por eso puedo ir a la base me encantaría que esto tuviera el tricapitar de un puesto pero estoy seguro que no lo tiene no lo tiene voy a seguir juntando madera lo que me complica la existencia de este lugar es que es todo básico ahora que lo pienso podría aprovechar tengo que llevarme como un stack de losas o algo parecido si todo acá son losas excepto este carbón que lo voy a necesitar porque perdí todo es como el estúpido que soy tiene que ser absolutamente todo esto graba esto lo peor es que la andecita toma como piedra y no funciona como piedra ah esto es simplemente lo de abajo tengo tengo el optifinder hace un rato así que voy a sacar esto de acá y si algún día necesito andar tengo una idea ahí está si me alejo mucho de la zona parece no bueno a ver vamos a volver con lo que dije que iba a ser la idea que sería ponerme a picar un poco por acá hay otro esqueleto que salió por algún otro lado mira es como andar juntando todo lo que suelten estos esqueletos que es bastante básico alguno que otro ya lo habrá pensado o habrá visto el primer capítulo y habrá estado gritando que lo haga antes pero bueno en vez de bloquear todo esto ya que tengo la graba esta acá la voy a poner acá arriba y por toda esta área con bloque y medio alcanza también la graba no te la puedo creer como siguen apareciendo estas ahora no tengo más antorchas por algún lado vale la juego que no no porque soy un estúpido no se voy a agarrar un hueso y salir a la caverna una más por acá no no voy a estar recuperando el carbón que tenía ahí y usarlo también me gusta que me traiga de nuevo la base cuando me muero pero al mismo tiempo hacerme todo el camino ahora ¿no puede salir música en algún momento? ahí está quien se ríe ahora toma me quedo ahí eso si yo que me creía así tan avivado y al final termine pasándome esto ahí va decime que lo agarré bien voy a poner esto por acá haciendo este intento de estrategia ya que siguen queriendo salir me voy a asegurar de que no puedan salir ni de casualidad así así tiene como ligeramente algo de oscuridad ahí y yo le puedo seguir metiendo tanto golpe como se me antoje ahí va voy sacando experiencia y quizás alguna otra vez porque lo que necesito es un sapling y ya sé que estos bichos deformes lo tienen ahí perdí mi armadura se me hubiera dado cuenta me encantaría que salga más porque si me dan otro joder los bloques que tiene en la cabeza que no me sale el nombre a ver por acá tiene que ver algo hola que tal ahí vamos pasando si tengo la suerte como de conseguirme un sapling voy a poder como empezar a tener árboles ya saben ustedes de que quiero hablar así que no sé ni para qué me hago como si supiera todo me salió uno de casualidad no sé si estaba hecho para que pase o no pero puedo romper a ver se va a despaunear todo para cuando termine con esto ese otro me está viendo de ahí medio feo agarrando todo lo que soltaron experiencia y demás y vos sabés que vos no viste nada de animate dale puede estar otra espada no bueno si algún que otro le va a molestar lo que estoy haciendo porque es una bizarrada y si es una estrategia bastante bizarra pero bueno nunca dije que fuera el más heroico en minecraft aprovechar que esta la mesa crafteo acá no tendré que sacar ese cofre de ahí estoy seguro que acá no puedo hacer esto solo en un yunque puedo hacer eso vamos a construirme sacar más madera si me puedo hacer una espada no que bruto que soy se lo puedo guardar perdí todo este tiempo haciendo absolutamente nada heroico literalmente lo más que perdí acá fue tiempo al menos ahora estoy seguro de que así va a salir esto nomás y si me pongo a buscar el spawner por donde sea que salen estos demás de acá también lo voy a poder cerrar y así ajustando la experiencia si este de acá voy a hacer lo mismo de hecho voy a hacer lo mejor lo voy a cerrar ahí no eso no es estúpido si soy de hablar conmigo mismo le agarré la antorcha creo que no era rápido antes de que salga cualquier otro ahí está me quedo disparejo pero que importa vamos a agarrar la antorcha y así voy a tener para sacar toda la experiencia que quiera si tengo suerte me dan una espada o algo cosa que lo dudo entre este lugar y el otro ya me aseguro ahí así está como parejo todo me encantaría poder empezar con algo pero hoy en especial tengo que grabar tres porque no pude grabar uno especial para esta semana no pude grabar si la semana pasada no pude grabar así que estoy medio apurado me dieron pantalones de cuero tengo un par solo si ya que no me está dando nada armadura pero igual me gusta como me queda es mejor no tener nada si está picando carbón esto lo pongo acá en el piso me sigo picando si tuviera piedra como para hacer picos o demás me vendría re bien pero al parecer en este mapa no se va a poder y con eso dudo que haya herramientas de diamante o demás vamos a seguir picando y todo y todo y ya que veo que no voy a poder sacar piedra dudo que pueda conseguir hierro igualmente así que yo que posiblemente esté fuera me alcance hola que tal puedo agarrar a los dos juntos para dañar menos la espada vamos a cortar esto para asegurar de que no pase nada así no me voy a fijarme en el otro lado tuve música por medio segundo necesito muy corto le debería como agrandar un poco más el espacio así que voy a sacar esto lo voy a poner acá voy a poner uno ahí otro ahí picar esto de acá de preferencia rápido porque ya me la veo que me sale uno sale de ahí ahí va y ese ya lo puedo sacar si es que llego si es bueno no es una estrategia muy heroica pero bueno y acá tengo más para andar picando llego que yo que no voy a poder tener tengo esto la armadura que no me va a servir de nada y esto no lo puedo sacar a menos que me muera y me gusta como me queda igual así que digo yo lo diseñé se quedó algo voy a andar juntando más comida voy a ver si la próxima vez al menos estoy más listo a ver con este voy a hacer lo mismo por acá la gran siete de nuevo son insultos de viejo pero no quiero andar insultando en serio en esto estos tipos resisten más pero también da más experiencia pero siguen siendo zombies me falta una losa así que rápido ya sé que son todo eso fue un puro glitch la antorcha no la levantó no ahí tengo otro ahí la gran si esto fue una mala idea y ahora perdí la antorcha bueno esto lo voy a dejar hasta acá espero que no me salga nada no gente todo por ahora si les gustó el video si les gustó el video denle like si quieren más se suscriben todo por ahora hasta el próximo capítulo y como me gusta decir a mí sigan situalizados chau